Vuelve a ganar Morena, vuelven a refrendar la sociedad, el voto a este partido político. Y bueno, pues te insisto, esa es nuestra democracia, eso es lo que hemos construido, pero yo destacaría aquí, muy importante, que la ciudadanía hizo mucho silencio y finalmente el día de la jornada electoral dijo, esto es lo que yo quiero, ojalá quienes estén ahí, incluso de Morena, de todos los demás partidos, los que vayan a conformar la siguiente legislatura, pues sepan estar al alcance de las exigencias que tiene la sociedad, porque sabemos que tenemos muchos problemas, se ha incrementado el tema de seguridad, el tema de impunidad, el tema de corrupción. Espero que esta nueva legislatura a nivel estatal y también a nivel federal y a las entidades federativas sepan leer ese diálogo que la sociedad quiere. Eso lo debe saber, entender, traducir y actuar por parte de los legisladores y todos los que fueron electos por voluntad popular. Si la sociedad ya le dijo el cómo, entonces ahora los legisladores, pues ya no importa de qué partido sean, entendemos que trabajan bajo un modelo de conciliación y de acuerdos, pero todos, todos ellos, y así se los ha dicho la gente con este voto popular, deben de trabajar exclusivamente para beneficio del pueblo. Eso es lo que dice la Constitución, quien quiera leerlo lo puede leer a través del artículo 39, 40 y 41. Entonces, ese es el mandato que se les dio, me parece que fue muy fuerte, muy contundente, y ya veremos cómo lo entienden los legisladores locales.